El único libro de Maquiavelo que el propio Maquiavelo vio impreso en vida es un pequeño tratado militar que lleva por título del arte de la guerra. De ese libro voy a leerles un pasaje acerca de la materia de la que trata nuestro programa, materia que es usada también en prácticamente todos los demás programas de radio y televisión. Las palabras disipan el temor, enardecen los ánimos, aumentan la obstinación, descubren las heladas del enemigo, prometen recompensas, muestran los peligros y el medio de evitarlos. Con ellas se reprende, se ruega, se amenaza, se infunde esperanza, se elogia, se vitupera y se hacen todas las cosas que apagan o encienden las pasiones humanas. San Agustín decía, ¿qué es el tiempo? Cuando no me lo preguntan, lo sé, pero cuando me lo preguntan, no lo sé. Voy a leerles el inicio del acto cuarto del cuento de invierno de William Shakespeare, probablemente la penúltima obra que escribió y donde justamente como en los misterios medievales, el personaje que habla es el tiempo, el tiempo es el que habla. Y dice, tiempo, yo complazco a algunos, pongo a prueba a todos. Soy a la vez la alegría y el terror de los buenos y de los malos, el que hace y descubre el error. En una sola de esas horas engendradas por mí, implanto y desarraigo las costumbres. Yo era antes que el orden social más antiguo se estableciese o que el más moderno se aceptase. Soy testigo de las épocas que los crearon a todos los sistemas y los heredé de las cosas más jóvenes que reinan ahora y devolveré ese brillo antiguo al presente. William Shakespeare. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Poema de Roberto Juarros. El amor se trunca a veces como un miembro amputado, pero el vacío sigue haciendo sus gestos que tal vez alguien recibe. Aunque el amor se vaya, el hábito de amar se alarga siempre. Por eso no es extraño que si el amor retorna, sus gestos se entremezclen con los gestos anteriores y aparezcan amores que vagan por el mundo con gestos duplicados. Amores que parecen dos amores. No es raro, por lo tanto, que confundamos un amor con otro y hasta amemos a aquel que ya no está en lugar del que está. Bienvenidos. Qué bonito. Yo hoy empiezo con Manuel Toscano, un libro que escribió Contra Babel, el ensayo sobre el valor de las lenguas. Cada cierto tiempo, los medios de comunicación dan la noticia de la existencia del último hablante de alguna pequeña lengua, ignorada hasta entonces por el público. Lo noticiable es que con el último hablante, normalmente una persona de edad avanzada, desaparecerá para siempre el idioma que habla. Así hemos sabido de la existencia de lenguas como el mandan, el kupa, kusunda, nu, yagán, acabó, eyak, etc. Por citar algunos pocos. Es un género de noticias que se prodigó a partir de los años 90, cuando activistas y lingüistas dieron la voz de alarma sobre la desaparición de lenguas en el mundo a una escala y ritmo sin precedentes. El asunto ha generado una abundante literatura, con libros, documentales y papers, en torno a lo que se conoce como la muerte de las lenguas, cuya versión periodística serían las noticias de los últimos hablantes. Un ejemplo destacado del género es la investigación de campo llevado a cabo por el doctor Harrison, un lingüista que ha viajado por todo el mundo en busca de los últimos hablantes y cuyo trabajo se plasmó en un libro y exitoso documental financiado por National Geographic. Escriba, The Last Speakers. Allí cuenta, entre otras, la historia de Johnny Hinn Jr., al que presenta como el último hablante vivo del Chemehuevi, una lengua aborigen variante del Ute localizada en Arizona. Gil fue criado en esa lengua por su abuela, pero aprendió inglés en la escuela buscando un camino para salir del aislamiento. Al final de su vida, sin embargo, se encuentra de nuevo lingüísticamente aislado. No queda nadie con quien hablar. Los ancianos se han ido, así que hablo conmigo mismo. Miembro activo del Consejo Tribal de la Reserva India del Río Colorado, quiso promover la lengua de sus ancestros enseñándosela a los jóvenes de la tribu, aunque con escaso éxito, según confiesa. El problema es que dicen que quieren aprenderla, pero cuando llega el momento de ponerse a la tarea, nadie aparece. Johnny Hinn Jr. murió en abril de 2021, por lo que presumiblemente ya no queda nadie en el mundo que hable Chemehuevi. Cabe plantearse si la lengua murió con él o ya estaba a efectos prácticos extinta, puesto que una lengua necesita una comunidad de hablantes que se relacionen por medio de ella. Un solo hablante no puede sostener una lengua por más empeño que ponga. Por debajo de cierto umbral, ni siquiera unos pocos usuarios podrían frenar su deterioro y decadencia. Hill expresó esta impresión de agonía con una bonita imagen que refleja el modo en que se deshace una lengua moribunda. Es difícil recordar las palabras sin nadie con quien hablar. Es como un pájaro perdiendo plumas. ¿Ves una flotar? Y ahí va otra palabra que se va. Buenas noches. Pues, muy bien. Vamos a comenzar con sus palabras, pero antes vamos a la pregunta que hicimos desde hace unas horas en nuestras redes sociales que dice lo siguiente. Es una pregunta sin respuesta correcta. Y lo digo porque algunos fueron al ChatGPT, los vi, a preguntarle, a hacerle la pregunta y obviamente ChatGPT les dijo no hay una respuesta correcta. Y les ofrece un montón de posibilidades. En fin, la pregunta es esta. Con el pretexto del otoño, aunque podría no ser este pretexto, sino cualquier otro, ¿cuál es para ti la palabra más triste de nuestra lengua? A ver, ¿cuántas se repiten por ahí? Sin llorar. Sin llorar. Sin llorar, por favor. Eso, espérense un poquito. Bueno, ya vámonos rápidamente con preguntas de nuestro culto público. ¿Cómo esta que nos hace? Nos hacen, en plural, Santiago García y sus amigos de Preescolar 2. No sé qué preescolar sea, pero... Pero esas me las adjudico yo, que fui la preguntada. Es él, Santiago. Él, es dichosito. No es un Santiago. No, no, es dichosito. Dichosito y Renata, Isabel, Julia, Lucio y Gabriel tienen esta duda porque estaban esta semana pintando banderas y resulta que no encontraban una con el morado que parece ser que es este... ¿Cuál es la pregunta? Bueno, exacto. ¿Por qué no hay banderas de color morado? Esa es la pregunta. Porque era un color muy caro. No hay, primero. No hay. No hay. No hay donde sea un color dominante. Exacto, porque normalmente las banderas que conocemos con estas franjas, las banderas en realidad empezaron a funcionar en las guerras para saber cuál era tu equipo y quién era el enemigo. Bandera viene de banda. Bandera viene de banda. Entonces tenías que saber quién estaba para saber quién te podía matar y a quién tenías que matar, más bien. Entonces por eso era un estandarte y por eso nacieron las banderas. Entonces tenían que ser como cosas muy llamativas. Está la bandera blanca de me estoy rindiendo, hay como banderas, las de las playas, las de la guerra. Te sería bonito averiguar cómo la bandera blanca pasó a significar eso tan universalmente. Pues yo creo que por el contraste, muchas veces el contraste, la bandera de Groenlandia no puede ser blanca porque no se vería. No, por eso. Entonces, claro, tiene que ser muchas veces... Pero el blanco también está asociado siempre como con la pureza, la inocencia, en general. Sí, la paloma. Entonces normalmente tienen franjas y algunas añaden símbolos, cosas relacionadas con la tierra, con su geografía, con los valores, hay un poco de todo. Pero así una franja morada, pues está, por ejemplo, la versión republicana de la bandera de España, por ejemplo, que una de los rojos lo cambian por el morado. Pero eso es muy actual porque en realidad las banderas que se han formado desde hace muchos años cuando se empezaron a concebir como naciones y patrias, pues el color morado resulta que no estaba en la naturaleza más que en una mucosidad de un caracol y era muy difícil encontrarla porque este caracol se necesitaban 10.000 caracoles para producir un gramo de ese color. Era muy lento. La producción era lentísima. El caracol. Y era muy cara. De hecho, el morado era, el morado que es esta unión del rojo con el azul, estaba un poco reservado para dioses, reyes, divinidades. Curiosamente, la bandera republicana hoy en día de España estaba relacionada con la monarquía. Pero el guinda siempre, incluso entre los romanos, esos colores, el rojo caracol fuerte. Bueno, de hecho, claro, el cardenal, el cardenal que es uno de los sinónimos de morado. Morado puede ser malva, violeta, púrpura, lila. Creo que magenta, ¿no? También no sé si el magenta es el morado. Magenta es más rosa. Ese es por una batalla, ¿no? Ah, no, magenta estoy más en otro aspecto. Es que soy daltónico. Soy daltónico, ustedes disculpen. Bueno, el caso es que estaba relacionado con la realeza porque cuentan que Julio César, cuando fue a visitar una de sus visitas amorosas a Egipto para ver a su amada Cleopatra, pues vio que todo Egipto o toda la corte de Cleopatra era morada y entonces le gustó tanto que él quiso llevarse una toga de regreso morada y dijo, sí, pero solo la puedo llevar yo porque para eso soy el César, ¿no? Entonces dijo que eso estaba reservado para gente importante y de alta aristocracia. De hecho, hay pocos lugares donde este caracol se daba. Por ejemplo, uno de ellos era en toda la zona fenicia, entonces había una serie de islas en el Mediterráneo que la producía mucho, en Levante, en el norte de África, era una producción importante y luego en el Pacífico Sudamericano también había mucha producción. De hecho, en Oaxaca está el Púrpura Panza, que es así como se llama este caracol en esa zona porque es un caracol que produce esto para proteger a sus huevos, que no tengan infecciones, o para repeler a las estrellas de mar, que parece que son unos enemigos ahí muy importantes, o sí, como protección, ¿no?, para poder ahuyentar a sus enemigos, pero cuando la producen, cuando la segregan, es transparente y a medida que va haciendo contacto con la luz, se va volviendo como un color más oscuro. De hecho, si uno se... Por ejemplo, la mora, si uno se ha manchado alguna vez de mora, es una mancha muy difícil de quitar porque el morado es un color que penetra en los textiles y es muy difícil de quitar y eso pasaba. Pero esta mucosidad tenía un olor nauseabundo. Entonces, de hecho, las fábricas de tintes antiguamente estaban fuera de la ciudad porque era asqueroso como olía. Entonces, las apartaban mucho de las ciudades y la ropa que se producía con este color, pues apestaba. Entonces, como que no había mucha gente. Entonces, lo del César apesta era real. Por muchas otras razones, pero esta también era una de ellas. Ahora, por ejemplo, el clero, que utilizaba mucho también el color morado para esto, encontró luego que había un insecto. Los obispos no van de morado. Sí, pero luego lo cambiaron por el rojo. De guasusitas. Van de morados. Bueno, es que el color al que te refieres, el purpur, es también muy cercano al rojo. Bueno, pero ellos sí lo sustituyeron con el rojo porque encontraron un insecto que producía... O sea, los colores se encontraban en la naturaleza. La arcilla, el hueso. Esa es la cochinilla de Oaxaca también, ¿no? Por supuesto que eran... La gran cochinilla. La grasa animal, luego en los vegetales, en los jugos de las frutas. Pero el azul, por ejemplo, si se fijan, a pesar de que decimos que el azul, el cielo es azul, el mar es azul, en realidad no son azules. Si uno agarra el agua, pues no lo vea azul y si uno vea el cielo tampoco. Pero es un color que no se encuentra mucho en la naturaleza y de hecho hay un color que se llama la azul maya que se producía nada más en México. Y entonces tú veías las representaciones artísticas, las pinturas en América y en Europa en la misma época y eran diferentes porque el azul estaba hecho de forma diferente. Entonces, ¿por qué escaseaba el color morado en las banderas y en todo en general? Porque era muy caro conseguirlo y la producción. Algún día hablaremos de otras curiosidades. Hay un señor que se llama William Perkin que lo hizo ya sintético y con una producción, un químico británico que logró hacer eso mucho más. Nacer en la púrpura, se decía, que quería decir que eras de muy alta clase. Qué bonita palabra púrpura. También es una enfermedad, pero vámonos antes de que nos sigan regañando nuestros adorados productores. Bien, vamos a la dichosa palabra. Como saben, proponemos una definición y algunas de las personas, no todas, algunas serán afortunadas y tendrán la posibilidad de llevarse algunos de los títulos que mostraremos a continuación. Figura retórica consistente en dos frases cuyas palabras importantes se repiten, pero en distinto orden. De tal manera que la segunda frase posee un nuevo significado que contrasta con la primera. Por ejemplo, hay muchos libros en el mundo y muchos mundos en el libro. Otro ejemplo. ¿Cómo va ese de no son todos los que están ni están todos los que son? Ese es otro. Ese. Palabra esdrújula. ¿Qué tenemos para ustedes? Tenemos para ustedes este clásico de este autor tan extraordinario que él mismo creía y partía de que pertenecía un poco al mundo de la farándula, a lo mundano, pero un extraordinario escritor. Francis Scott Fitzgerald que murió muy, muy joven a este lado del paraíso en Editorial Lectorum para ustedes. Muy recomendado. La hicieron película, ¿no? Sí. Varias de sus... Bueno, y tenemos también una novela de Claudia Marcuchetti, Fuego que no muere. Está basada en la cuestión de la vida de Tindamodotti. Es una cortesía de Planeta. Y la muerte de Tindamodotti también. Muchos besos a nuestra querida Claudia. Felicidades. Pues de Delvives tenemos de color púrpura panza tenemos este libro maravilloso de Benjamin Lacombe que es uno de mis favoritos en la vida. Cecilia Málaga que es el hombre de esta funambulista que se convierte en la protagonista de un circo y estos libros sobre todo lo que son es unos libros objeto porque además de la historia lo que merece la pena son sus manufacturas. No solamente a ver si se ve no se ve muy bien ahí pero bueno páginas negras unas ilustraciones increíbles y bueno pues estos libros que merece la pena luego tener. Benjamin Lacombe Cecilia Málaga de Edelvives. Bien, pues mucho me gustaría visitar Málaga en este momento pero lo único que va a pasar es que haremos una pequeña pausa y regresaremos aquí. Perfecto, aquí seguimos en la dichosa palabra. Algunos me preguntaban acerca de mi curso este que voy a dar los viernes en octubre y noviembre pueden consultar mis redes acerca de mi curso. Nos pregunta Fernanda Trejo ¿podrían hablar de Severo Sarduy? Yo sí puedo, yo sí puedo porque a mí me cae muy bien Severo Sarduy comenzando porque no es tan severo es más bien alguien que está echando el relajo propio de los cubanos. El relajo es mexicano pero los cubanos echan otra cosa y Severo Sarduy realmente es un escritor que además de tener un nombre muy bueno llamarse Severo Sarduy cuando tengan un hijo pónganle Severo Sarduy a ver qué pasa. Luego ya le ponen los apellidos ya le ponen lo que quieran pero suena muy bien. No es teudónimo se llamaba así. Sí, así se llamaba. Ya murió él. Él fue un escritor que además pensó mucho sobre la literatura y es lo que se llama y el término él realmente es quien lo acuña en ese sentido los neobarrocos cubanos. Es decir, hay escritores neobarrocos en Cuba como yo diría que Alejo Carpentier que es un escritor que se va a los múltiples detalles. Hay una... Bueno, se va a los múltiples detalles. Otro es otro es un barroco culterano el de Lezama Lima un hombre pesado como su novela La casa de Lezama Lima está muy bonita porque la escalera es muy angosta. Entonces necesitaba ser muy barroco para subir por ella y Lezama era un hombre con una gran periferia. me refiero incluyendo el diámetro y entonces pero es un libro es un tipo de barroco y el tipo de barroco de Cabrera Infante por ejemplo es un tipo de barroco con muchos juegos de palabras. Entonces hay varios escalones varios pisos como en donde venden cosas chinas ahí en Pinesuario. y el barroco de Sarduy es un barroco para el cual hay una categoría un concepto que es carnavalesco realmente ir a una novela de Severo Sarduy aquí Joaquín Mortiz publicó ¿De dónde son los cantantes? Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? por ahí viene el título otra que se llama Maitreya otra que se llama Cobra realmente es un escritor uno asiste a un carnaval más que entrar a un libro la sensación es una sensación muy envolvente el Fondo de Cultura lo publicó y publicó sus ensayos la colección de archivos de la UNESCO publicó una magnífica antología y él ya se fue ahí a París y estuvo con los francésitos de la revista Telquel Ronan Barth Philippe Soler que eran los adalides del estructuralismo en los años setentas sus novelas son dueñas de un gran travestismo una gran interseccionalidad un gran cambio de papeles y de máscaras realmente son de las lecturas más alegres que uno puede encontrar cuando incluso cuando uno se va a mí no los poemas de él no me conmueven mucho pero pues cada quien tiene sus platillos preferenciales y así hay una entrevista muy buena de un programa español está en YouTube son programas ya muy viejos donde hacía no me acuerdo ni cómo se llama el programa pero son programas de entrevistas muy extensas con escritores hispanoamericanos hay una concedero Sarduy por eso lo menciono donde él dice que dice algo rarísimo cuando le preguntan sobre le dice el entrevistador como que sus novelas no cuentan muchas cosas dice no no es que no me interesa contar nada y Sarduy dice algo rarísimo porque normalmente no es lo que haces con la literatura él dice que quisiera transmitir una especie de placer incluso un placer sexual directamente al lector pero que no atraviesa por una historia por un relato erótico digamos a la manera de cualquier otra novela erótica sino que el placer sexual tiene que ser como en el acto mismo él dice que no le interesa la lectura sino el acto de la escritura y que lo que quiere transmitir es ese placer que él siente cuando escribe es rarísimo yo creo que sus libros a mí en lo personal me cuesta muchísimo trabajo entrar a ellos o sea no entiendo por dónde pero finalmente pues es parte de esta tradición muy importante que mencionas que es el neobarroco cubano que es maravilloso yo por ejemplo hablando de preferencias yo pude acceder a Maitreya que es acerca de un digamos de una tradición budista es uno del Buda del final del tiempo el viuda del futuro pero es un Buda que estuvo también supuestamente en China que encarnó y bueno y Sarduy yo se lo recomiendo a los budistas porque a todos los que les da por el budismo porque realmente juega juega con esto del doble de la idea del doble del personaje que se desdobla y que aparece en diferentes aspectos yo no le recomendaría yo no le recomendaría a los budistas eso porque van a bailar y los budistas tienden al reposo no quieres que bailen los budistas de Gordo Casar lo malo es que todos van a levitar exacto como Gordon y Sabina tienen un libro que se llama Volar que es sobre la levitación está uno en una posición así como del loto o del sí del loto no del loto de uno mismo pero así y entonces se va uno elevando eso pasaba en una película de Cuarón hay unos que le evitan bueno le preguntaron un día a Suzuki a un maestro budista que quiera que quiera eso de iluminar y entonces él dijo bueno es lo mismo que hacemos todos los días pero unos cuantos centímetros arriba del suelo sí 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 Suzuki luego fundó una fábrica de carros muy bueno por cierto una de la familia motocicleta no pero pero bueno esos escritores cubanos o sea son realmente muy buenos toda esa tradición de escritores cubanos casi todos en el exilio la Sama Lima todos en el exilio la Sama Lima nomás no pudo salir pero pues no te digo que los libros salgó y nunca se han publicado en Cuba sí no y este nosotros tenemos un neobarroco yo diría que Fernando del Paso es neobarroco exacto es decir uno lee Palinuro de México y está en los territorios del neobarroco y tenemos un barroco Sor Juana ¿no? ah bueno sí la diferencia ¿cuál es la diferencia entre barroco y neobarroco? se me ocurre una ahorita el barroco Sor Juana Góngoro y la arquitectura ni se diga es básicamente en poesía me refiero a literatura en cambio aquí es en narrativa es bien curioso que los poemas de don Sarduy no son tan barrocos no le salen porque porque el poema como que a muchos narradores esos que les interesa contar una historia es una es una respuesta en las ferias del libro y usted ¿por qué escribe? es que yo lo único que quiero es contar una historia y no es cierto a un escritor real lo único que quiere es escribir y la manera de contar la historia Rulfo no cuenta historias sino que construye una nueva realidad verbal que genera otras cosas pero no anda contando historias como cuando uno dice ay fíjate que a mi papá le pasó esta anécdota y la manera de contarlo es lo que define esas cosas bueno yo ya ya me cansé muy bien ya les dije lo que quería vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy figura retórica consistente en dos frases cuyas palabras importantes se repiten pero en distinto orden de tal manera que la segunda frase posee un nuevo significado que contrasta con la primera por ejemplo hay muchos libros en el mundo y muchos mundos en el libro es una palabra esdrújula y tenemos para ustedes tenemos un libro que debe ser realmente un libro yo no lo he leído pero ustedes que se lo van a ganar cuando contesten la dichosa palabra es un libro que se llama para una teología política del crimen organizado un libro inteligentísimo de Claudio Lomnitz es una coedición del colegio nacional y de editorial ERA que es quien nos dio la cortesía de tener estos ejemplares pues Liu Chenjun es un bestseller en China y este es un libro que publica la colección de siglo XXI dedicada a escritores chinos que es buenísima yo les recomiendo muchísimo o sea siglo XXI es muy buena por muchas cosas pero desde luego la colección que tiene de escritores chinos creo que nos adentra justo en una realidad que nos agarra a veces un poco lejana entre risas y algún que otro llanto está descrita como el homólogo del realismo mágico latinoamericano en este caso pues hay diferentes generaciones ciudades tiempos y sobre todo mucho de leyenda de tradiciones y de acercarnos justo a toda esa cotidianidad de un país que nos debería interesar disfrutarlo no está en chino bueno tenemos también ejemplares de uno de los grandes más grandes autores del siglo XX James Joyce La perfección de mi arte él nunca publicó un libro llamado así La perfección de mi arte es una selección de sus cartas realizada por Richard Ellman autor de la biografía digamos más importante que se ha escrito sobre James Joyce es la traducción de Carlos Manzano aquí se encuentra uno pues con todos los aspectos de este inmenso creador muchos de los aspectos no son agradables para sus lectores me incluyo pero sigue siendo un autor que como muy poco se esforzó en la perfección de su arte como bien dice el título de este libro cortesía de Editorial Océano y publicado por Editorial Nabona una joya bueno nos vamos a un corte no muy neobarroco pero pero un corte saben 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 hola mi nombre es Cecilia Barragán y soy editora de Interés General en Editorial Océano las temáticas que edito de manera frecuente pues son todas las que se relacionan con la explicación de nuestro entorno me enfoco mucho en la no ficción desde negocios divulgación científica salud medicina y muchas otras vertientes justo de la no ficción pero también hacemos algunos acentos en ficción en cuento y en ficción histórica digamos que esos temas o esos ejes se concentran en mi labor como editora de Interés General y bueno me ha permitido explorar muchas áreas desconocidas y también hacer muy rica esa búsqueda del autor o del contenido o del libro indicado para nuestro sello la palabra en la que pienso en mi labor como editora es reminiscencia es básicamente la memoria de aquello que creíamos perdido cuando leemos o justo cuando nos adentramos en un libro aquello que nos produce esa adicción y que nos permite mantenernos en una historia o con una idea es ese sentido de recuerdo que nos deja un libro me gusta conservar esas señales de reminiscencia que el autor deja en su texto para que desarrollen un diálogo íntimo entre el lector y el libro y que con alguna suerte permanezca por mucho tiempo en su memoria hola yo soy Ceci Barragán editora de interés general de Editorial Océano y aprovecho para mandarles un saludo al público de la dichosa palabra bueno pues aquí estamos de retorno ¿tienes la reminiscencia de lo que pasó hace rato? pues entonces vamos a enlazar por cierto que ya llegaron algunas palabras dichosas que encontraron para nuestra pregunta en redes ¿cuál es la palabra más triste de nuestra lengua? dice Rafael Vallejo Ojarasca dice Julio Giotonini felicidad dice Flores David tribulación hay mucha psicología detrás de esas respuestas no bueno es que nadie sabe ya ves que hay gente para todo triste es muy triste tristeza a mí tristeza la palabra tristeza con la zeta y eso se me hace tristísima de latín tristís muy triste palabra no y ahorita también estaba yo pensando que tú vienes muy floreada hoy yo estoy floreciendo hoy pero le pusieron aquí para el micrófono una cosa blanca y a nosotros nos la pusieron negra negra eso está acorde con las cuestiones de la lógica de nuestro vestuarista Arturo Linares por cierto Arturo ¿qué hace? ¿nos vestuaria? no ¿nos viste? nos viste ¿nos reviste? nos hace felices ah bueno eso va a ser Arturo por ahí anda y nos chainea nos chainea y nos chainea bueno tenemos una pregunta que es para ¿para quién? ¿para quién? ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer la de hoy? a Eduardo o a Pablo Eduardo o a Pablo Pablo te pregunta Pedro Villanueva que si ahí se puede hablar de catarsis claro que se puede hablar de todo aquí se habla de todo y por supuesto que se puede hablar de catarsis quizá incluso resulte catártico de esta palabra bueno a lo mejor el programa mismo es catártico ojalá creo que no lo es suficiente bueno yo te iba a decir eso es muy ambicioso pero va bueno catarsis es una palabra muy muy antigua a nosotros nos llega directamente del griego catarsis o de una variación que ya usaba Homero pero que sabemos que no es de origen protoindoeuropeo o sea no es una palabra común de los griegos es una palabra muy probablemente de pueblos europeos anteriores aunque hay distintas teorías quizá un origen semítico en cualquier caso es una palabra muy muy antigua que está en nuestra literatura desde el primer libro propiamente dicho de nuestra tradición literaria que es la Ilíada y tiene ahí un sentido religioso que es el sentido más antiguo y el más el que más comúnmente se trata aunque insisto pues tiene connotaciones de todo tipo esta palabra en el sentido religioso original al menos en la por lo que se puede vislumbrar en Homero y otros autores así de antiguos o no tan antiguos pero poco menos antiguos lógicamente es un sentido de purificación de un de un de una manera digamos donde hay en las religiones en todas las religiones la idea de lo puro y lo impuro está muy presente incluso hasta en las ideologías modernas a veces está muy presente la idea de lo que es puro y lo que es impuro por ejemplo cuando Octavio Paz salió en Televisa fue un acto impuro para muchos intelectuales entonces hay rituales que se pueden hacer para volverse a purificar la sangre con sangre con agua acaba limpiándose pero la palabra después se vuelve más interesante creo yo cuando empieza a adquirir connotaciones intelectuales connotaciones que tienen que ver con el arte dramático o con el arte en general en la política de Aristóteles Aristóteles habla de la música como una suerte de catarsis porque libera las emociones de los oyentes con mayor claridad todavía en la poética de Aristóteles que como sabemos es un libro que nos llegó incompleto pero la parte que tenemos completa de Aristóteles o más completa que es la parte dedicada a la tragedia no tenemos la parte dedicada a la comedia Aristóteles dice que los espectadores que acuden a una representación teatral trágica lo que viven es una catarsis es decir una liberación de alguna manera de emociones muy fuertes y y y que justamente el chiste o el objetivo de una buena obra dramática es provocar esa emoción muy fuerte en el espectador que se libera de ella que la expresa que lloras y que y que finalmente te sales de la obra con una sensación digamos de de purificación de restablecimiento de un cierto orden de una cierta unidad los críticos de la catarsis los críticos modernos de la catarsis se preguntan si eso es algo bueno o malo para Aristóteles obviamente es algo muy positivo para Durgem y otros sociólogos es algo muy positivo es algo necesario que las sociedades practican cuando uno va al estado de fútbol cuando uno va a los conciertos cuando uno va a una marcha ciudadana ahí también suele haber una cosa catártica obviamente en la música en las historias que leemos en las novelas en las películas suele haber una cosa catártica y nos suele quedar la impresión al menos en las más populares obras dramáticas el cine la tele las series etcétera de que pasado todo ese sufrimiento hay una especie de restablecimiento de tu ser o del orden universal lo cual los críticos dicen nunca ocurre en la realidad nunca se restablece el orden y la realidad es un problema tras otro y solucionar uno para creanar otro ahorita vengo de una boda de mi queridísima sobrina Daniela y cuando el sacerdote dice bueno finalmente ya llegamos a ese momento en el que suelen terminar muchas películas el momento romántico donde la pareja se encuentra se casa y se besa pues sí pero yo salí diciendo pero es el principio de todo no es el final realmente de nada es el principio de otra gran aventura que es esa aventura que puede ser una relación matrimonial lo que hace Aristóteles en la poética habla de la catarsis y realmente es de una inteligencia impresionante 300 años antes de nuestra era porque habla de el público es decir es como si hubiera metido un concepto de la teoría de la recepción es decir pensar en el lector también y que como podemos identificar la catarsis muy fácil dice Aristóteles bueno nos agrada ver representaciones y no nos pasa nada cuando uno llora en el cine eso es una catarsis Germán mencionó a San Agustín al principio San Agustín hay un famoso pasaje donde se pregunta ¿por qué a la gente le gusta ir al teatro? si sufren si sufren si van a sufrir porque lo que ves es que lloran y se ponen bueno obras cómicas es una manera de sufrir controlada y segura una manera vicaria o que tienes un espacio para sufrir te vas y ya la gente va al terror pero porque está controlado ese sufrimiento tú sales de la película y ya dejas de sufrir por eso pero hasta ¿dónde tienes esa cosa en tu ser que te dice que es seguro? es un juego muy interesante bueno puedes destacar una cosa muy fuerte volviendo a la palabra catarsis no quiero que se me pase decir que tiene otras connotaciones por ejemplo en Platón y sobre todo muy de manera muy importante para los neoplatonistas tenía un sentido de purificación no emocional sino intelectual había que irse purificando intelectualmente de los errores y había una manera de alcanzar la virtud intelectual a través de la catarsis que por cierto también tiene un sentido no solo psicológico sino incluso médico que es lo que yo voy a ir a hacer terminando la dichosa palabra ¿Queremos fotos de eso? No, no quieres fotos de eso ¿verdad? Yo voy a producir una catarsis aquí segunda retórica esa es la definición consistente en dos frases cuyas palabras importantes se repiten pero en distinto orden de tal manera que la segunda frase posee un nuevo significado que contrasta con la primera por ejemplo hay muchos libros en el mundo y muchos mundos en el libro es una palabra esdrújula el orden de los factores si altera el producto en literatura Laura Tenemos una maravilla ustedes han preguntado bueno todos conocemos a Caperucita Roja o casi todos bueno pues hay muchas maneras y muchos relatos muchas versiones que tienen que ver con Caperucita Roja o con interpretaciones que deben ver de este cuento estas son unas historias perversas relacionadas con Caperucita Roja de Triunfo Arcienegas este es barco de vapor esta colección de SM en su colección naranja y con ilustraciones de Mateo Ribano y bueno pues desde luego indiferentes no les va a dejar les aseguro que estos cuentos clásicos y referencias para todos tienen muchas muchas historias a partir de ellas van a ser catárquicas van a ser pero por supuesto bueno y hace un rato hablábamos de la tragedia y Sófocles en sus tragedias insiste mucho particularmente en la antígona de que no hay peor mal para el ser humano que la irreflexión la irreflexión es el peor de nuestros males dice Sófocles y algunos personajes de Sófocles lo digo porque el siguiente libro que vamos a obsequiar es Eichmann y el holocausto es una selección de un libro más voluminoso que es una colección de reportajes de Hannah Arendt que publicó hace unos años una revista en Estados Unidos que en conjunto se llaman Eichmann en Jerusalén y el subtítulo con el que publica Taurus esta estupenda selección de Hannah de estos artículos de Hannah Arendt dice la pura y simple irreflexión fue lo que predispuso a Eichmann a convertirse en uno de los mayores criminales de su tiempo la famosa banalidad del mal si quieren entender por qué esta frase es tan común y por qué es tan peligrosa la irreflexión les recomiendo mucho este volumen cortesía de Alianza Editorial y perdón no de Alianza de Taurus de Taurus de Taurus y Penguin Random House y para ustedes este volumen de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México que es una antología de textos de este personaje multifacético de la historia de México escritor ensayista secretario de educación secretario de educación dos veces secretario de educación y por supuesto también embajador en Francia de don Jaime Torres Bodet un hombre muy importante de su época y que dejó mucha huella mucha huella creo que fue uno de los fundadores de la UNESCO fue secretario de la UNESCO exactamente fue secretario de la UNESCO bueno y nosotros nos vamos a una pausa ahorita venimos creo que estuvo en la no dirán que no tiene variedad el programa de hoy como todos los sábados hablamos un poco de todo quiero hacer una corrección o más bien una acotación a mi respuesta sobre las banderas con morado porque si hay dos banderas que tienen un poquito de morado la de Dominica si ustedes vieron los Juegos Olímpicos esta saltadora de triple salto que se llama Thea Lafond creo que era el primer oro y entonces ella como que presumía mucho su bandera era la de Dominica que tiene un círculo con un loro y el cuello del loro es morado y de hecho el uniforme de todos los atletas de Dominica es morado así que ahí hay un poquito de morado y en la de Nicaragua que es azul blanca y azul y tiene un triángulo con muchas acepciones cinco volcanes bla 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 hay un arcoiris con tres colores uno de ellos es morado yo no sé de cuándo datan estas banderas pero ahí había morado donde no sé si las ven moradas pero desde luego ven mucha tristeza en sus palabras Alberto Project en nuestra pregunta de cuál es la palabra más triste de nuestra lengua aprovechando el otoño la primavera en el hemisferio sur que no se nos olvide Paz dice que es muy difícil de alcanzar Choryuken dice hubiera qué buena palabra esa y qué buena respuesta lo bueno es que el hubiera no existe sí existe nada más que es lo que más no hay que considerarlo demasiado no hay que reflexionarlo Antares 27 Miguel dice adiós estoy de acuerdo esa sería para mí la palabra más triste de nuestro idioma aunque algunas cosas hay que decirles adiós con mucha alegría eso también hay que decirlo Contreras Mahari vamos a ver si te decimos una buena respuesta a tu pregunta porque también está muy buena que si podríamos hablar sobre la palabra fariseísmo para cerrar la noche la palabra fariseísmo pues por supuesto viene de un grupo que no era no era ni siquiera una sola secta eran eran conjuntos de 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 rabís de rabís o de los primeros rabinos realmente en el antiguo Israel fundamental fundamentalmente estamos hablando del periodo entre que Judá el territorio antiguo de Judá que estaba en manos de los Ptolomeos después de la de las conquistas de Alejandro quedan en manos de los de los griegos de egipcios y más o menos por ahí del año 200 los Seleucidas los descendientes del Seleuconicator otro otro general de Alejandro Magno toma Judea y trata de helenizar de helenizar mucho más a la población judía entonces ahí vienen una serie de problemas y de asuntos y al tratar de helenizar pues los judíos se empiezan a sublevar se empiezan a sublevar y surge un grupo un grupo un líder un grupo de líderes que es una familia los asmoneos o macabeos y pues se avientan treinta y tantos años peleando y logran la independencia de Judá de los soberanos griegos entonces ahí surge el problema de que los antiguos sacerdotes del templo que luego se van a convertir en los esenios los antiguos sacerdotes del templo exigen porque el templo ya existía el segundo templo desde Nehemias desde el siglo quinto antes de Cristo se había reconstruido y los antiguos sacerdotes exigen que el rey tiene que ser descendiente del rey David y los macabeos dicen pero pues nosotros somos los que peleamos los que ganamos y pues no somos descendientes del rey David entonces pues eso no nos gusta y pues se acabó el asunto y vamos a poner mejor de sacerdotes del templo a unos que nos que nos apoyen entonces inventan a los saduceos los saduceos se van a quedar hasta la época de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo como los sacerdotes del templo pero entonces surgen muchísimos estudiosos de los antiguos textos y estos estudiosos de los antiguos textos son los fariseos los fariseos que realmente la palabra viene de perasim perasim que quiere decir los separados porque ellos orgullosamente se sentían como los más cultos los más preparados los más puros ahorita que usamos la palabra puros los más puros los que obedecían más a la ley los que conocían más los textos los que interpretaban mejor los que conocían la tradición oral en cambio los saduceos simplemente se guiaban por la letra escrita así algo así como Martín Lutero nada más lo que decía el texto y entonces las creencias que tenían variaban y estos fariseos pues que había muchos grupos y discutían miles de cosas pues en el momento que surgió el grupo jesucitas seguidor de Jesús los jesucitas pues empezaron a tener problemas jesucitas y muchos historiadores les llaman jesucitas antes que cristianos porque la palabra cristiano aparece después porque es una palabra griega entonces los seguidores de Jesús la mera verdad es que eran medio fariseos o sea realmente digamos San Juan Bautista muy probablemente era una especie de esenio porque no estaban organizados tampoco había variedades los esenios que eran los antiguos sacerdotes del templo huyen al desierto y dicen ahí vamos a encontrar a Dios y le dejamos ahí el templo porque todo esto es una corrupción entonces los fariseos se dedican a tratar de estudiar y todo y discuten y se forman un grupo muy poderoso junto con los saduceos pero son opuestos y estos fariseos la mera verdad es que Jesús era una especie de fariseo pero era un fariseo revolucionario y entonces los cristianos con el paso del tiempo los sucesores de Jesús consideran que en los textos del nuevo testamento Jesús discute con los fariseos critica a los fariseos de que conocen mucho la ley saben todo muy bien interpretan a veces muy bien pero ellos mismos no aplican en su comportamiento lo que dicen ese es el problema ven nada más yo ahorita ya con el tercer fariseo ya me confundí ¿qué pasó? que no creaban instituciones es decir la onda la onda de crear instituciones es crear grupos un poquito más formalizados es decir bueno tú eres el de CAXA y el América está bien es decir pero eso tiene sus riesgos eso también tiene sus riesgos cuando se institucionaliza claro a ver es que es el problema más bien es un problema imposible de resolver es como la humildad es esa cualidad que en el momento en el que crees conseguirla ya la perdiste sí porque ya te la creíste hay que buscarla entonces es muy difícil claro o definirla te condenas a un estado de imperfección esta era la pregunta fariseísmo pues quiere decir por la tradición cristiana quiere decir el hipócrita el que sabe muy bien todo pero no hace del todo lo que dice y es muy orgulloso muy soberbio porque él cree que es el puro por eso se llamaban los separados pero no estamos separados de todos los ignorantes y de todos los corruptos porque además lo contrario de la pureza es la corrupción estrictamente espero no sonar muy soberbia para decirles que se nos acabó nuestro tiempo ay no no dile al productor que nos está pariseo apenas estamos calentando extensiones porque yo tengo que dar la respuesta de la dichosa palabra de hoy y ustedes sigan hablando de esto en casa porque no llamen a sus amigos a sus familiares sigan esta plática háblele al familiar ese fariseo que tiene y al humilde también todos tenemos por lo menos figuras retóricas consistente en dos frases cuyas palabras importantes se repiten pero en distinto orden de tal manera que la segunda frase posee un nuevo significado que contrasta con la primera ahí les doy un ejemplo por si no han entendido esto hay muchos libros en el mundo y muchos mundos en el libro esta palabra es drújula maravillosa preciosa retruécano yo sé que ustedes la van a recordar por lo menos hoy gracias gracias a todos por acompañarnos en el mes de septiembre les esperamos también en todo octubre por supuesto si ustedes están viendo esto en diferido y en otro momento gracias igualmente hay muchas dichosas palabras en la palabra y hay muchas palabras en la dicha eso ese fue Eduardo retruécano de casar la aprendí ahorita gracias hermano gracias Eduardo gracias Pablo muchas gracias Eduardo Pablo vete a bailar que te están esperando bye sí ¡Gracias! ¡Gracias!